Ha sido una feria segura, es lo que ha afirmado el jefe de la policía local, Javier Martín, que apuntaba que el desarrollo de la feria ha sido extraordinario, con niveles de incidencias por debajo de lo que suelen ser en eventos como este, que congregan a tal cantidad de personas. Martín continuaba señalando que no ha habido incidencias graves, a excepción de lo que denominaba como cuatro escaramuzas. Entonces aquí nos hemos limitado, hemos tenido con relevancia cuatro escaramuzas de pelillas que ha habido, enfrentamiento más que otra cosa, que tampoco ha llegado mucho más, y una un poco más fuerte el último día, que bueno, que a fin de cuentas se consigue el objetivo que se pretende, que es... Fuera de hora. Y fuera de hora, sí, que ya estaba cerrada la caseta, estaba cerrado todo, y al fin de cuentas se detuvieron a las personas que iniciaron el problema y que, a fin de cuentas, tampoco ocurrió nada más de lo necesario. Hablamos de 128 intervenciones, hablamos de ochenta y tantas actas de intervención, que después de siete días de una feria, desde la una de la tarde hasta las seis, a las cinco, a las seis de la mañana, todas esas horas de trabajo, todas esas horas de diversión, que arroje una serie de datos tan escuálidos, y perdón que lo diga así, pero con datos pobres, pero es porque la seguridad ha sido importante, y la seguridad se ha conseguido el objetivo que todos teníamos previsto, hacer una feria tranquila, una feria segura, y una feria donde el vecino y el visitante se divirtieran. Aunque no viaba el incidente de la última noche, provocado desde el exterior de la feria, donde algunos agentes fueron agredidos por unos individuos, cuando mediaron para que no pegaran a otra persona que requirió sus servicios. La persona que requirió nuestra ayuda fue protegida, y los presuntos autores del hecho fueron detenidos y puestos a disposición judicial. A partir de ahí ya nuestro trabajo no es otro, ¿no? Que en ese intermedio tenemos que demostrar un plus superior al resto, somos policías, y los policías tienen que aguantar algo más que lo que aguanta un ciudadano cualquiera. Las medidas se han extremado y han funcionado el sistema de once cámaras de videovigilancia. Martín afirmaba que el resultado ha sido muy bueno, el de sacar la sala del 092 a la calle, y ahora se probará a llevarlo en cada patrulla. Donde tenemos la sala de mando y control, hasta ahora todas las llamadas, todas las identificaciones y todos los registros que había que hacer, había que llamar a la sala de mando y control, y el policía desde la sala de mando y control era el que hacía los requerimientos, hacía las gestiones y le daba el resultado al policía. O sea que hasta ahora teníamos que llevar la intervención a la sala, el policía a la sala. En esta feria de San Pedro hemos hecho la experiencia, y que ha sido muy positiva, hay que decirlo también, que hemos sacado y hemos llevado a la sala donde está el policía. El teniente alcalde, por su parte, hacía balance de los datos sanitarios aportados por día con 99 personas atendidas. Quiero destacar que Día ha atendido directamente en el recinto 99 personas, 99 intervenciones, que hay desde lo que más os podéis imaginar, desde la hipotimia, intoxicaciones etílicas, que cómo no iban a hacerlo, ¿no?, en fin, picaduras de insectos, pues en total han sido 99 atenciones. Y luego se han dado traslado al Centro de Salud de San Pedro de Alcántara solo cuatro. Y ya como más grave, al Centro Hospitalario, supongo que será el Hospital Costa del Sol, también ha habido cuatro intervenciones. Creo que dentro de la cantidad de miles de personas que se han movido en el recinto feria de San Pedro de Alcántara, prácticamente podríamos hablar de que es insignificante. Además, se ha destacado el buen ambiente de la feria en general y el buen nivel de la programación festiva, agradeciendo la labor tanto del personal de fiestas como de los servicios operativos.